Yeah, este es el KSK de Callao Cartel con el supremo estilo original Representando todos esos pueblos, oprimidos, afligidos, por leyes y corruptos, por dictadores, por guerras Para todas las banderas, para todas las nacionalidades, desde el Perú, para el mundo entero Yeah, Callao Cartel, KSK Guerreros de bellos nunca van a apagar, leyendas motivando los manajadores, pueblo sometido que te llevan